Traten unos del gobierno, del mundo y sus monarquías Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente Y ríz, y ríaz, y ríaz, y ríaz, la gente Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidado Como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla Quiero más a una morcilla que en el asado reviente Y ríjíjí, y ríjíjíjai, y ríjíjíjai Y ríjase la gente Cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero Tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas Y que en las dulces patrañas del rey que rabió me cuenten Y ríjíjí, y ríjíjíjai, y ríjíjíjai Y ríjase la gente Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Sol Yo con chas y caracoles entre la menuda arena Escuchando a Filomena sobre el chapo de la fuente Y ríjíjíjí, y ríjíjai, y ríjíjai Y ríjíjíjai, y ríjíjai Y ríjíjíjai Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías Mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno Y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente Y ríjíjíjí, y ríjíjai, y ríjíjíjai Y ríjíjíjai, y ríjíjai Y ríjíjíjai Como en dorada vajilla el príncipe mil cuidados Como píldoras dorados que yo en mí por mesilla Quiero más a una morcilla que en el asado reviente Y ríjíjíjí, y ríjíjíjai Y ríjíjíjai Y ríjíjíjai Y ríjíjíjai Cuando cubra las montañas de blanca nieve el nenero Tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas Y quien las dulces patrañas del rey Que rabia me cuenten Y ríjíjíjíjí, y ríjíjíjai Y ríjíjíjíjai Busque muy enhorabuena el mercader Nuevo Sole Yo con chas y caracoles entre la menuda arena Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente Y ríjíjíjí, y ríjíjíjai Y ríjíjíjíjai Y ríjíjíjíjai Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente y ríjice, y ríjice, y ríjice, y ríase la gente.